muchas gracias ok gracias jose miñora y toda historia tiene dos verdades como te lo vengo diciendo desde que comenzó el aire y hay cosas que a mí desde ayer las personas que saben no me cuadra van yo se lo decía a ustedes no está aquí hay algo que no está bien aquí hay algo que falta y lo estamos viendo ahora con una oportunidad de ser buenas noches como una noche a mi corazón dentro del marco de respeto cuando inició todo esto lo primero que dije esto tiene que ser un show mediático porque yo no puedo creer esto que mis ojos están viendo pero por donde veo que va la cosa y como no consumo al señor ni a la joven y me estoy enterando ahora y todas las cosas yo quiero hacerle una pregunta al caballero con todo el respeto que merece como persona y mire se lo hace una mujer que tiene 20 años casada con una persona como mayor que ella un matrimonio sólido hasta el momento pero la pregunta que yo quiero hacerle a usted caballero corazón en qué cabeza cabe que el matrimonio suyo iba a ser sostenido a través del tiempo pase buena tarde gracias una pregunta difícil y bajita uno vive el día a día uno no sabe el día que se va uno no sabe el día que va a terminar el matrimonio si fuera así y en el camino usted no sabe lo que se le puede presentar mi amor bienvenida al aire la rubia que tiene gracias mi reina muy buenas noches para los cuatro digo para los tres perdón y reiterar algo que están diciendo como que bajita la saco de la casa y ella está ahí no ella no dijo eso ella dijo que cuando ellos se tenían problemas él le decía como que se fuera o sea como que podría tener un problema le decía que me va de mi casa o sea no no es que ella no es que él había votado ahora gracias eso es todo aunque mi amor gracias debe contestar es lo que pasa es que cuando ella cometía errores yo le llamaba la atención y ella me decía yo me voy a esta casa y quiere decir yo puede que sabe yo no te tengo aquí bienvenido toledo cómo estás buenas tardes rubia cómo te va bien bien mira gracias por la oportunidad por subir este bajita todo saludo y a los demás que están aquí también a la señora de arriba la nueva prensa no la conozco pero bueno mira como esto es un la pareja del pueblo como yo le llamo porque yo vengo mirando sus historias de desde el inicio de ellos dos muy bonito yo creo que las personas que están aquí muchas deben de de cambiar su perspectiva y dejar su doble moral es algo que ellos dos que se entiendan de una manera fuera de las redes sociales para que después muchos se queden con el ojo cuadrado como dicen o sea es algo que tal vez a ella se le salió de control tal vez por su no sé acuérdate la edad tal vez un poquito de inmadurez de parte de ella decir esas cosas pero recuerden que este señor en muchas ocasiones se veían los dos muy contentos siempre de viaje por risora y todo eso lo que yo me llevo independientemente si mañana ustedes terminan relación eso lo que yo me llevo los felices que ustedes se ven mucho apoyo para usted mucho apoyo para ella no soy nadie para criticar su matrimonio yo solamente me gustaría que ustedes regalen las cosas porque al final de al final de todo a mí eso es una cosa de ustedes dos la diferencia de edad es un número si ustedes se aman lucha por ese amor a lo mismo le digo a ella y nada señores mire pa'lante dios me lo bendiga los dos y olvídense del tiempo gracias señores ustedes ven cada opinión es diferente opiniones motivando a que fajita tos siga en su relación que luche por mantener su matrimonio pero que aris que mantenga las cosas fuera de las redes sociales así es india bienvenida que tú le tienes que preguntar a fajita buenas buenas para este hermoso público yo hace rato no estaba muy atenta al live pero mi pregunta para fajita es él no tiene miedo que una chica que para mí emocionalmente no está preparada creo que es una chica que tiene problemas psicológicos no tiene miedo que en algún momento ya le inventé un caso y él pueda perder más por lo menos no no lo creo yo no tengo ese temor de que ella en ese temor no llega hacia mí ok señores hemos hemos escuchado muchas preguntas diferentes muchas preguntas fuertes aquí pero fajita es un hombre que es un pelotero él la batea todas las que se la mandan él no pierde una bola